A ver, aquí hay varias cosas por mencionar. La primera es que Fuerza Popular jamás se imaginó que Daniel Salaberry, a quien además se impulsaron, apoyaron, lo llevaron a que presida la mesa directiva, de pronto iba a darles la espalda. Cosa que me parece bien, me parece genial, la manera de proceder, por lo menos de los últimos días, semanas, del presidente del Congreso de la República, porque no está, no está operando, no está trabajando en función a lo que quiere la mayoría, que es el Grupo de Fuerza Popular, sino lo que manda la ley, lo que dicta el reglamento del Congreso. Y ojo, no se trata de decir, pero el reglamento aquí señala tal o cual, que según la interpretación, no, nada de interpretaciones, porque aquí de lo que se está hablando es de un fallo del Tribunal Constitucional, y no hay nada más importante que eso. Es la última instancia del aparato judicial, lo que diga el TC se tiene que cumplir, guste o no guste, lo ha dicho el propio Ernesto Blume, que es el presidente de esta entidad. Lo que hace Daniel Salaverri es, a ver señores, desde julio existe esta sentencia, ¿ok? La tenemos que ejecutar, que se formen las bancadas, yo le voy a autorizar a la Oficialía Mayor del Congreso para que ordene toda esta situación, y le voy a pedir al órgano administrativo que se encargue de darle a estos congresistas, que ya van a tener su grupo, la posibilidad de que puedan contar con ambientes, de ver cómo se van a manejar en el tema de la Junta de Portavoces, entre otras cosas. Y lo que vendría también el próximo año es que estos parlamentarios, en la medida de que sus bancadas tengan mucha gente, puedan tener participación muy activa en las comisiones del Congreso. Y yo creo que eso es lo que más le preocupa a Fuerza Popular, perder estos grupos de trabajo que son presididos, porque tienen la mayoría, y es lo justo también hay que decirlo, por integrantes de las filas del fujimorismo. Es increíble lo que estamos viviendo ahora mismo, es atípico, al punto que Fuerza Popular, ¿para qué quería esta reunión? La de hoy, esta sesión del Consejo Directivo, para pedir que se vote una cuestión previa y anular la conformación de nuevas bancadas. ¿Y qué hizo Saraverri? Ok, no hay más votación, se cierra la sesión del Consejo Directivo, váyanse. Esto después de los altercados con Luz Salgado, con Alejandra Aramayo, con la propia Úrsula Letona, que lo vamos a ver ahorita, les parece de manera ya desmenuzada. El momento ven que se enfrenta a Luz Salgado y le dice, oiga, congresista, esto no es una reunión del partido, no estamos en el local partidario. Y Luz Salgado, después de eso, salió a declarar la prensa y dijo, ¿cómo cambia la gente cuando tiene un poco de poder? Uy, uy. Congresista Salgado, congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respeta usted al presidente del Congreso. No es el local del partido, es la mesa del Consejo Directivo. Respeta usted. Respeta usted. Respeta usted. Aprenda a respetar. Respetos guardan respetos. Aprovechando el micro, y lógico que está la prensa, me ha atribuido inclusive que yo no estoy en el partido, en la bancada, lo único que yo le solicitaba es que cumpliera con su obligación de poner el orden. El maltrato, señor, yo lo recibo en este caso pensando en que usted lo hace para marcar cada vez más la distancia entre Fuerza Popular y usted. Bueno, no hay que decirlo, Luz Agado podría tener bastante razón. A ver, Salabero está haciendo las cosas bien, claro, pero el hacer las cosas bien justamente lo lleva a marcar cierta distancia, a mantenerse muy al margen de lo que pide, exige la mayoría de Fuerza Popular. Él sabe perfectamente que su comportamiento de los últimos tiempos le va a traer más problemas que otra cosa en el grupo al que todavía pertenece. Él solicitó una licencia en Fuerza Popular. En ningún momento renunció. Quizás esté esperando a que ya se pueda ejecutar esto de las bancadas, que van a surgir para crear una propia o integrarse a alguna donde de repente exista algún tipo de similitud, coincidencia en la visión de país, en la ideología política que pueda tener el presidente del Congreso de la República. ¿Y qué pasó con Aramayo? La congresista Alejandra Aramayo estaba también participando en una intervención y de pronto cuando el micrófono se apaga dice gracioso, no sea gracioso. Y Salaberry, que está muy cerca a ella, lo logra escuchar. ¿Y cómo respondió? Miren a continuación. Quien está haciendo uso de la palabra congresista, no soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Comporte, si no sea prepotente, por favor. Hace unos instantes en el uso de la palabra una colega congresista se ha autocalificado y eso ha merecido la sorna de algunos colegas. ¿Y por qué dice Alejandra Aramayo esto? Que los congresistas se han burlado, se han reído de una colega. Porque en un momento cuando Ursula Letona estaba también participando del debate de esta sesión del Consejo Directivo. Ella dice, yo hablo aquí como una congresista independiente, ¿no? Sin partido. Y no, pues, una cosa es que se haya alejado de Fuerza Popular y otra muy diferente que deje de defender todo lo que tiene que ver con Keiko Fujimori y compañía. Como diría Kenji, tampoco, tampoco. La sentencia no nos permite dar un cumplimiento inmediato y lo estoy diciendo como congresista independiente. No tengo bancada. Entonces, ponga orden, presidente. Es que ni ella se lo cree, ¿no? Ella misma se ríe de lo que acaba de decir. En fin, cuando terminó todo esto, cuando Salaberry dijo, ok, cerramos la puerta, chau, esto se acabó, nada de que un debate más, que hay que analizar. No, los integrantes de Fuerza Popular hicieron una conferencia de prensa en Pasos Perdidos y hablaron de las medidas que están dispuestos a tomar hasta que puedan lograr lo que ellos consideran que es poner las cosas en orden al interior del Congreso. Quien define si da o no da la interrupción, no lo pueden obligar al congresista. Sugirió que agarrara todas las renuncias. De conciencia la que luce. Y lo que le dije a la bulla que estaba ocasionando casualmente el congresista Lescano al interrumpir a Miguel Torres, por, señor presidente, ponga orden, ponga orden, y luego dijo que yo no estaba en el partido político. No, pues, eso no son los juegos limpios que se hacen en política. El presidente del Congreso se está arrogando una función interpretativa, deliberativa y resolutiva que no le corresponde. ¿Y su censura, por ejemplo? ¿Se tienen que evaluar la censura? No le puedo descartar nada. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una evaluación de la siguiente paso que tenemos que dar. Pero acá lo que ha sucedido es algo totalmente irregular. Bueno, eso se tendrá que definir. Lo que hemos escuchado es al propio presidente del Tribunal Constitucional, repito, diciendo que hay un fallo y que se tiene que acatar sí o sí, que el Congreso no puede, digamos, salir a protestar, a manifestar que no les gusta, que de ninguna manera van a aceptar esto que ya es una medida lista para ser ejecutada.